Vos sos el cargo que tenes que hacer hasta los 4 Che, pero le mandamos lo que sea Le mandamos hasta lo que pinta Total, cacip, EU No, el contrato El contrato no, está on fire El contrato EU, escuchame Porque hoy hicieron un comunicado de EU, que que se yo Que el primero fue Y yo dije, el que el único confete Fue vos, porque yo me fui al barco Yo fui con la ramera de steak Nos juntamos, nos juntamos así Nos juntamos con todos los de twitch argentino No, de twitch argentino, de twitch latam Como mexicanes A comer un asado al ruso Es un asado al ruso Asado feo entonces Para ver si podíamos negociar algún contrato Algo, viste, y agarraron Y nos dijeron, chicos, miren La verdad que el presupuesto del latam Va a bajar más todavía Si ya está bajo el presupuesto del latam Para el próximo año no hay destinado nada para latam Claro Y dijo así que Si quieren buscar otras alternativas Nosotros le recomendamos que sí Y a Evo dijo Ah, pero le soltaron la mano Le soltaron la mano a una Evo agarró con su ramera de steak Tipo, se sentó en una mesa con twitch Con la ramera steak Sí Dijo, chicos Yo ya estoy probando en kick La verdad Venga Eso fue antes de Dweb, antes de Rubel Antes de todo, ¿no? ¿Qué? Eso fue antes de todo ¿Cuándo estás en steak? No, no Fue antes de que estés con Rubel Con Dweb y eso Fue tu primer deal de todo steak Sí, 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 sí Fue enero 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 2023 ¿Y quién estaba en kick además de vos? Nadie, Frank Caster y yo No, pero tipo si mundial Adin Ross o más Nadie Ni siquiera, no, no Te lo juro Ni Adin Ross Ok, muy picante Muy crudo Y bueno Y lo agarré Y le dije Papá Me agarré, agarró y tipo consiguió 5 propuestas para 5 streamers Sí De las cuales Solo yo acepté Aparte a vos se llamó porque vos eras el típico que cerrullaba las plataformas como un nazi Sí Y yo dije Sí, Lopo, le mando un saludo De hecho hoy hablé con él Y le dije ¿Te acuerdas lo que habías negociado? Y habías negociado ¿Con quién? Con el que... Como el Head Marketing Con el que yo hablé Ah, Lopo se llama? Ok Entonces yo había negociado con él Cada 5.000 viewers ¿Qué tenías en Twitch? Ponerlas en Twitch Tenías 50k de views Claro 250 veces la hora Entonces por darte un ejemplo Vos tenías ¿10k de viewers? No, 50k de viewers 2500 veces la hora Claro Roto Muy roto Fijo ¿Entendés? Fixed 500 O sea vos tenés Tipo en Twitch Bueno, nos da igual que en Twitch tengas un viewer Te van a pagar 2500 de la hora O sea, 2500 ¿En qué que vos dejás un... Dije tipo así es 1000 horas Un viewer te van a pagar eso Sí Fijo Pero con máximo de 100 horas ¿Qué? Sí O sea, 2500 por 100 250k ¿Cómo? 250k Claro O sea, es mucho boleto Para alguien que tenga 50k de viewers Si me ha contratado de 3 meses Y había gente que tenga... Había gente que tenía... En ese momento... A mí me acuerdo que me había ofrecido por alguien 3200 de la hora Sí ¿Por alguien de los que vos ofreciste? Y dijo que no Y dijo que no Y vos tenías... Tu primer mandado fue Fixed ¿Cómo? Claro, fue Fixed la hora Tu pago fijo por hora Sí, obvio Ah, God Y sos el único que tienes Sí Sí, no tengo Kacip Y es mejor Porque vos te arrancas la bola así Tenés 5 viewers Sí Y Bala Ahora el que tengo... Igual el que tengo... Ahora el deal que tengo ahora es todavía más Nancy O sea... ¿Por qué? Porque no es Kacip Porque no es Kacip Porque confesaste al principio Sí Y ahí hay un porcentaje Para vos No... 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 No...